¿Sabéis que el populismo punitivo es un fenómeno cada vez más presente en la actualidad? No es extraño que hoy en día, ante un suceso que a ojo de la población parezca injusto, esta sociedad salga a la calle a protestar y a exigir a los poderes públicos reformas para que se valore más aún la seguridad. Y mucho menos extraño es contemplar cómo, frente a estas demandas, los poderes se hacen eco, especialmente los poderes ejecutivos y legislativos, prometiendo a su vez reformas penales que consistirían en una ampliación del elenco de conductas criminales en el Código Penal, además de un aumento de las penas. Este fenómeno es conocido por la doctrina como populismo punitivo. Aunque pueda parecer algo inofensivo, este fenómeno desencadena repercusiones bastante graves. En muchas ocasiones, este populismo punitivo provoca lo que se conoce como un derecho penal simbólico. Esto es, y además en palabras del profesor Hasemmer, un derecho penal en el cual las funciones latentes predominan sobre las manifiestas, del cual puede esperarse que realice a través de la norma y su aplicación otro objetivo que los descritos en la norma. En otras palabras, ya no se persigue, al menos a primera instancia, la protección de bienes jurídicos, sino que en su lugar se pretende dar una sensación de tranquilidad a la población. A su vez, este aumento desacervado de las penas entra en conflicto con el principio de proporcionalidad a las penas, desconfigurando uno de los pilares básicos del derecho penal garantista y que, por ende, atenta contra el mismo Estado de Derecho. A la luz de estas circunstancias, quizás, hoy más que nunca, conveniría recordar lo que una vez dijo Benjamin Franklin. Aquellos que renunciarían a la libertad esencial para adquirir un poco de seguridad temporal no merecerán ninguna y perderán gambas. Gracias.